A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 18 de octubre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada los cambios más relevantes en este marco de tiempo se presentan en la acción de Grupo Sur Ordinaria, la acción de ISA, la acción de Preferencial Grupo Sura y finalmente en el índice MSCI Call Cap. Complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios y antes de que comencemos les recordamos que visiten su plataforma informativa, allí van a poder estar enterados de todas las noticias e informes que diariamente están impactando a los mercados. Comenzamos nuestro informe con el índice MSCI Call Cap, que mantiene otro día de recuperación y abandona su tendencia bajista en este marco de tiempo. Su soporte se mantiene ajustado a los 1.300 puntos, nivel que hemos señalado en los últimos informes y una resistencia que quedaría ubicada en niveles de 1.370 puntos. En su marco de tiempo diario se establece una estructura lateral. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción del grupo subordinaria que abandona su estructura de tiempo establece nuevamente como soporte técnico niveles de 30.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que quedaría ubicada en los 35.700 pesos. Para este marco de tiempo diario se establece nuevamente un movimiento lateral. La acción de ISA, que también presenta un cambio al abandonar su estructura bajista en este marco de tiempo. Su nueva zona de soporte quedaría ubicada en los 17.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 18.500 pesos. En este marco de tiempo diario se establece un movimiento lateral. Continuamos el informe técnico con la acción de Preferencia del grupo Sura, que rompe su estructura bajista en este marco de tiempo. Su soporte técnico quedaría ubicado en los 20.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que quedaría ubicada en los 22.000 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ajustada a los 23.000 pesos. En este marco de tiempo diario establece nuevamente una estructura alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene su resistencia ajustada a los 38.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte técnico cercano a los 35.000 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción del Banco de Bogotá, que no presenta cambios en el panorama técnico. Su soporte se mantiene ajustado a los 26.000 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 29.000 pesos. Para este marco de tiempo diario su tendencia se mantiene lateral. La acción de BHI, que aún mantiene su resistencia ajustada a los 305 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 290 pesos. La acción continúa tratando de estructurar su formación triangular ascendente, pero para que esta figura técnica tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia técnica. Para su periodo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Celsia, que continúa marcando como soporte los 3.800 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 4.000 pesos. En este marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que vuelve a ajustarse a su resistencia técnica cercana a los 7.800 pesos, y se conserva como soporte técnico niveles de 7.200 pesos. En este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción de Canacol, que establece una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 11.200 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 10.000 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Corficolombiana Ordinaria, que mantiene su resistencia en los 14.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte ubicado en los 12.000 pesos. En este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. Índice de Fuerzas Relativas se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Ecopetrol, donde la oferta permanece en control y su resistencia técnica más cercana, continúa en los 1.920 pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, estaría cercano a los 1.700 pesos. En su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que continúa ajustada a su resistencia técnica diaria cercana a los 2.600 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y conserva como soporte los 2.450 pesos. En este periodo, mantiene un movimiento lateral. Continuamos con la acción del Grupo Bolívar, que aún conserva su soporte ajustado a los 60.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 67.700 pesos. En este marco de tiempo, continúa su movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, que aún no encuentra niveles de resistencia, y mantiene su soporte cercano a los 65.000 pesos. Ante el nivel de resistencia, ahora sería su soporte más cercano. En este marco de tiempo, continúa su movimiento alcista. Reiteramos que el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción del Grupo Éxito, con un soporte técnico diario ubicado en los 2.250 pesos, y una resistencia que se mantiene en los 2.500 pesos. En este marco de tiempo, permanece su tendencia lateral. La acción de Preferencia Laval, que rompe su resistencia ubicada en los 430 pesos. Su siguiente nivel de resistencia técnico estaría ubicado en los 450 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte para este periodo, quedaría ubicado en los 420 pesos. Vuelve a configurar esta congestión como nivel de soporte técnico. Para este periodo de tiempo, conservo movimiento lateral. Seguimos nuestro informe con la acción de Preferencia Alba en Colombia, que estaría elaborando velas tipo Doji, ajustadas a su resistencia técnica cercana a los 34.800 pesos. En cuanto a su zona de soporte, continúa en los 32.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con un soporte cercano a los 6.800 pesos, y una resistencia ubicada en los 8.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, su tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, con una resistencia cercana a los 13.000 pesos, y un soporte técnico que se mantiene en los 11.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa estaría ajustándose a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que mantiene su soporte ajustado a los 18.000 pesos, que incluso queda resaltado con la sombra de esta última vela, y se conserva como resistencia al grupo de 5.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos, que abandona su resistencia técnica ubicada en los 12.500 pesos, su siguiente resistencia estaría cercana a los 13.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte que quedaría ubicado en los 11.800 pesos. En este periodo de tiempo, continúa su movimiento alcista. La acción de Promigas, con una resistencia ubicada en los 8.000 pesos, y un soporte técnico cercano a niveles de 7.200 pesos. En este periodo de tiempo, continúa su movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que establece nuevamente como zona de soporte los 10.000 pesos, y una resistencia técnica que se mantiene en los 10.500 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia continúa siendo alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico